Viniste a mi casa, me visitaste, disfruté de tu presencia Me cautivaste, no quiero que te vayas, yo quiero que te quedes He preparado un aposento para ti Mi amado, mi amado, yo soy la tsunami que te dice vive aquí Mi amado, mi amado, y todo lo que ves lo he preparado para ti No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez Mi amado, mi amado, yo soy la tsunami que te dice vive aquí conmigo Mi amado